Hola, ¿qué tal? Somos Laura Siguera y Mauricio Consol. Somos bailarines y profesores de tango de la ciudad de Lonquera. Integramos esta red nacional de tango. Una red que tiene más de 600 profesionales de la danza. Estamos organizando el primer encuentro de tango federal de la Argentina. Que se va a hacer desde el 17 al 20 de septiembre. Van a haber clases, exhibiciones, detrás de escena y conversatorios. A partir de las 15 a las 21 horas. Te esperamos con actividades completamente gratuitas que se van a transmitir por Zoom, por nuestro Face y YouTube. Te esperamos que el tango sigue viviendo. Por un tango más federal.